De Becky Ediciones se complace en presentarles El gran libro del bodybuilding Por Bruno Davida Bordoni El bodybuilding es el deporte de todos los deportes. Además, representa una actividad motriz que permite alcanzar y conservar un estado de salud óptimo, independientemente de la edad y el sexo. El bodybuilding, también llamado musculación, culturismo, entrenamiento de fuerza, resistance training o, en un sentido más amplio, fitness o entrenamiento y mantenimiento, no debe ser visto exclusivamente como el deporte de unos pocos especialistas que compiten, sino como una práctica deportiva que permite mejorar el rendimiento de otras disciplinas, como un medio para alcanzar la forma física idónea y para compensar o mejorar situaciones que derivan de desequilibrios patológicos o que desembocan en ellos. Resulta harto difícil abarcar en un solo capítulo las ventajas que pueden derivarse del trabajo con pesas, vistas las premisas anteriores. Por este motivo trataremos sólo las novedades y los temas de más interés para el gran público, mientras que la comparación con las otras disciplinas se verá más adelante. El bodybuilding es el único deporte que puede centrarse en todos los grupos musculares e incrementar de forma, homogénea los volúmenes, la fuerza y la coordinación. Si desea conocer más sobre la El Gran Libro del Bodybuilding, puede encontrar el libro en la presente plataforma. ¡Suscríbete al canal!